... Estudiando la órbita de Marte alrededor del Sol, Johannes Kepler descubrió que su trayectoria sólo se podía explicar si el planeta se desplazaba a lo largo de una elipse. Esta fue la primera de las tres leyes de Kepler. Seguro que recordarán que Tico Brahe tenía su sistema del universo y en ese sistema la Tierra permanecía quieta en el centro, el Sol giraba alrededor de ella y todos los demás planetas giraban alrededor del Sol. Por supuesto Tico creía apasionadamente en su propio sistema y en su lecho de muerte rogó a Johannes Kepler que utilizara aquellos nuevos datos para demostrar lo correcto de su sistema. Fue un momento conmovedor. Es imposible saber lo que pensó Kepler en aquel momento, pero la idea de hacer lo que Tico le había pedido nunca cruzó su mente. Kepler era coperniquiano hasta la médula y tan pronto como tuvo entre sus manos los datos de Tico, lo primero que se puso a hacer fue realizar la órbita de Marte. Pero le resultó enormemente difícil. Hiciera lo que hiciera, no conseguía adaptar la órbita de Marte a un círculo. La discrepancia entre la posición angular de Marte en el cielo y la mejor órbita circular era de ocho minutos de arco. En otras palabras, si Kepler lo hubiera intentado antes de las observaciones de Tico habría sido posible, pero con los nuevos datos era cosa imposible de hacer. Y así Kepler se había enfrentado a un serio conflicto entre la antigua afirmación platónica de que todos los movimientos celestes tenían que ser circulares y las nuevas observaciones de Tico. Enfrentado a ese conflicto, tenía que elegir y eligió las observaciones de Tico. Comenzó a buscar una curva regular distinta que describiera la órbita de Marte. Tras ocho años de arduos trabajos Kepler dio con la respuesta. Era una curva que ya se conocía hacía miles de años y que se llamaba elipse. En plan gráfico, un trozo de cuerda y dos alfileres aclaran la sencilla elegancia de una elipse. Como la cuerda no se estira, mantiene su longitud y la distancia total que hay desde un alfiler al lápiz y al otro alfiler es constante. Un punto se llama foco y dos puntos, los focos. La longitud del semieje mayor es A la del semieje menor B y la región encerrada por la elipse tiene un área La distancia desde el centro a ambos focos es una fracción de A E A El símbolo E representa la excentricidad y excentricidad como en el contexto social del mundo significa algo que está fuera del centro. Así si E se reduce a cero Es decir cuando no hay excentricidad el resultado es una figura perfectamente redonda Es una elipse llamada circunferencia Pero cuando E aumenta la elipse se vuelve cada vez más excéntrica y cada vez más achatada Focus viene del latín chimenea y fue aplicado a la elipse por primera vez por un hombre que se hizo conocido con el nombre del matemático errante Su nombre era Johannes Kepler Kepler veía en el sol la mayor chimenea del universo Sin embargo en su vida emocional sobre todo cuando era niño hubo muy poco calor El padre de Kepler un soldado raso mercenario abandonó pronto a su familia Más tarde su madre fue procesada por ejercer artes de brujería Lo que no se sabe si Kepler senior huyó porque ella pudo haber sido una bruja En ausencia de su padre Johannes fue visitado constantemente por la pobreza y pese a los pretendidos hechizos de su madre también por la enfermedad Sus antecedentes son todo un reto a muchas de las contemporáneas nociones de herencia y medio ambiente Aunque Johannes Kepler mostrase la destreza y curiosidad de un genio matemático parecía un candidato muy poco probable para resolver ciertos problemas fundamentales del universo Al comienzo de su carrera Kepler se dedicó a la enseñanza en un colegio de Graz cerca del río Mur al sudeste de Austria pero como muchos otros antes y después de él encontraba la enseñanza más frustrante que gratificante así que se esforzó con modelos geométricos de los movimientos planetarios pero pronto se dio cuenta de que sus datos astronómicos no eran suficientemente fidelinos Al comenzar el nuevo siglo el 1 de enero de 1600 Kepler se puso en camino a la búsqueda de los datos astronómicos más exactos que hubiera sobre la Tierra y del hombre que los poseía Tycho Brahe Nacido en una clase social bastante despreocupada Tycho sorprendió a la nobleza danesa por su decisión de hacer algo que mereciera la pena Su pasión por la astronomía se convirtió en su razón para vivir y los últimos 38 años de su vida dibujó los mapas de los cielos con extraordinaria precisión Nadie en el mundo apreció mejor que Johannes Kepler el valor potencial de aquellas observaciones de Tycho para él esos datos eran la llave imprescindible para abrir la puerta del universo y para revelar lo que él llamaba los secretos de los cielos pero con gran consternación por parte de Kepler Tycho sabía guardar un secreto así que tuvo que esforzarse durante casi dos años sin contar con los valiosos datos de Tycho después el 24 de octubre de 1601 se interpuso el destino las palabras de un Tycho moribundo fueron no dejéis que parezca que he vivido en vano la familia del danés retuvo los datos pero Kepler se las arregló para que se hiciesen realidad los últimos deseos de Tycho para hacer avanzar más la ciencia que la ética Kepler robó el material él por lo demás un matemático pequeño y bondadoso estaba finalmente en condiciones de según sus propias palabras librar la batalla sobre Marte Marte el planeta rojo Marte un primitivo dios romano de la agricultura y de la guerra Marte poderoso y misterioso a lo largo de los años según el concepto del mundo antiguo donde la tierra estaba en el centro del universo los planetas se movían en epiciclos y a veces como en el caso de Marte los epiciclos eran irregulares para explicar ese comportamiento irregular Tycho concibió su propio universo el sistema solar de Tycho Brahe como Ptolomeo situó a la tierra en el centro con el sol girando a su alrededor pero como Copérnico Tycho mantenía a los otros planetas girando alrededor del sol aunque el sistema solar de Tycho se adaptaba a las apariencias más sencillamente que el de Ptolomeo Kepler abrazó apasionadamente las opiniones de Nicolás Copérnico esto no fue solamente un punto de vista impopular Galileo sería procesado en Roma por compartirlo era una idea extremadamente difícil de explicar científicamente consideremos el sistema solar de Copérnico y los problemas que presentaba Johannes Kepler desde el revolucionario punto de vista de Copérnico Kepler tenía que hacer una serie de cálculos matemáticos desde un planeta que más que ser central e inmóvil estaba en movimiento con todos los demás planetas imaginemos la dificultad que tendría para intentar calcular la órbita de Marte desde una plataforma en movimiento una plataforma que daba vueltas alrededor de su eje y giraba en una órbita no circular con velocidad variando constantemente y con un centro desconocido ese era el dilema de Kepler y lo abordó con una fe poética en un universo lógico nos preguntamos que beneficio espera el pajarillo al cantar se preguntaba Kepler y en esa pregunta seguramente expresaba lo que él pensaba de su intento para el que él había sido creado descubrir el secreto de los cielos del mismo modo que algunas criaturas parecen haber sido creadas para cantar Kepler parece haber sido creado para calcular y sus cálculos que ascendieron a más de 900 páginas eran enormemente difíciles su guerra sobre Marte fue un paciente cerco en el que muchas de las armas eran imperfectas y defectuosas pero él las empleó con una brillantez sorprendente para hallar la posición de su plataforma móvil por ejemplo Kepler utilizaba observaciones de Marte cuando volvía al mismo punto de su órbita para hallar la órbita de la tierra al encontrar un círculo aunque no estuviera completamente centrado en el sol Kepler dio un paso en la dirección correcta así ahora una vez más abordó el problema de Marte incapaz todavía de hallar su trayectoria exacta se las arregló para hallar algo sugestivo en su velocidad irregular Marte se movía con más rapidez cuando estaba más cerca del sol y más despacio cuando estaba más lejos y esa llegó a ser la segunda ley de Kepler pero todavía no había encontrado su primera ley aproximadamente cada dos años el sol la tierra y Marte se encontraban en oposición es decir la posición de Marte es la misma vista desde la tierra o vista desde el sol con otra observación un año de Marte más tarde Kepler ya pudo triangular un punto exacto en la órbita de Marte pero ¿podía una órbita circular incluso no centrada en el sol adaptarse a todos los puntos? casi pero no totalmente esto es no en la incomparable precisión de las observaciones de Tico Brahe entonces ¿qué curva describía la órbita? la respuesta a esa pregunta reveló el secreto de los cielos se exigía una órbita ovalada con el sol en un foco un círculo ligeramente deformado y ese tipo de órbita era una elipse la elipse conocida por los antiguos griegos y finalmente descubierta de nuevo en los cielos por Johannes Kepler puede verse de cuando en cuando justamente aquí en la tierra es simplemente cuestión de contemplar las cosas en la perspectiva correcta cualquier círculo visto oblicuamente aparece como una elipse los griegos conocían la parábola y la hipérbola también como la elipse al cortar un cono con un plano producían unas curvas llamadas secciones cónicas si el plano de corte es perpendicular al eje la sección es una circunferencia si el plano está inclinado la circunferencia se convierte en una elipse y si se inclina suficientemente para que el plano sea paralelo a una generatriz del cono entonces se obtiene una parábola si se inclina aún más la sección cónica es una hipérbola los antiguos griegos eran notablemente habilidosos para los juegos geométricos unos 200 años antes de cristo Apolonio ganó el título de el gran geómetra por su explicación de esas notables curvas en ocho intensos volúmenes a pesar de eso su pluma solo había raspado la superficie de las secciones cónicas en el año 300 después de cristo Papus de Alejandría encontró otro modo de describir esas curvas un punto en movimiento traza una sección cónica cuando su distancia desde un punto fijo o foco tiene razón constante con su distancia desde una recta fija la directriz el cociente de esas distancias es la excentricidad E en una elipse este cociente es menor que 1 y muestra lo alejado que se encuentra el foco del centro si las dos distancias son iguales el resultado es una parábola es una sección cónica con excentricidad igual a 1 cuando el punto está más cerca de la directriz el resultado es una hipérbola con excentricidad mayor a 1 las tres secciones cónicas comparten una propiedad común y las tres se pueden expresar por una misma ecuación algebraica una ecuación que es útil para estudiar el movimiento planetario esta es la fórmula básica para expresar todas las secciones cónicas la elipse la parábola y la hipérbola aunque los antiguos griegos fueron los primeros en estudiar las secciones cónicas nunca llegaron a imaginar que esas curvas influirían tanto en la forma de las cosas futuras consideremos por ejemplo una parábola desde la deslumbrante luz de los faros de un automóvil hasta la versión muy reducida del telescopio de 10 metros del caltech más de mil millones de parábolas han entrado en el mercado de la sociedad moderna hoy en día entre otras muchas cosas parábolas son las trayectorias de los proyectiles y las ondas de calor de los futuros hornos solares johannes kepler por supuesto nunca imaginó que la hipérbola y la parábola se encontrarían en los cielos en realidad la utilización de la elipse para la órbita de marte fue posible solo porque era la única órbita planetaria suficientemente excéntrica aproximadamente un 9% como para que pudiera apreciarse que no era circular de haber librado batalla sobre cualquier otro planeta probablemente kepler hubiera muerto creyendo que los círculos reinaban dominantes por todo el universo pero entre todas las batallas que podía haber elegido eligió bien y con los datos de Tico salió victorioso en el conocimiento de que la elipse una adaptación tan perfecta como se podía medir era el secreto matemático de la creación divina después de pasarles en revista como trofeos de la guerra sobre marte estos secretos se revelaron como las tres leyes de kepler la primera ley de kepler establece que cada planeta se mueve en una elipse con el sol en un foco mientras libraba la guerra sobre marte kepler encontró su segunda ley una recta desde el sol a un planeta barre áreas iguales en tiempos iguales esa segunda ley de kepler permitió cálculos asombrosamente exactos de distancias y velocidades su tercera ley surgió diez años más tarde establece que el cuadrado del periodo de un planeta es proporcional al cubo de la longitud del semieje mayor y eso revela una conexión entre los movimientos de diferentes planetas pero en 1619 el año en que kepler publicaba su tercera ley él mismo se encontró luchando en medio de la guerra de los 30 años un conflicto mucho más cercano que el planeta Marte los mecenas de kepler cambiaron su interés desde la astronomía a dar muerte a sus enemigos de religión kepler huyó de ciudad en ciudad tratando de cobrar viejas deudas incluso aún en estos los peores tiempos y quizá porque eran tan malos algunos mecenas pagaron a kepler por hacer mapas astrológicos kepler no era no era ni muy religioso ni político pero tenía que mantener a una familia numerosa fue lo bastante astuto como para sacar provecho de la astrología en provecho propio sus predicciones eran una combinación de sentido común buena suerte y cuando las cosas se ponían feas para la nobleza que pagaba un poco de vaguedad poética en su libro la armonía del mundo kepler escribió ante tal plenitud de concordancia entre mi trabajo de 17 años sobre las observaciones de brae y mi presente estudio al principio creí estar soñando su comprensión de que la elipse estaba profundamente grabada al agua fuerte en el gran dibujo del universo era mucho mayor que cualquier noble futuro que predijera en servicio de la realeza un caminante importunado desde el principio por el destino y las circunstancias Johannes Kepler finalmente desveló el misterio del movimiento planetario hay cinco sólidos perfectamente regulares que llegan hasta nosotros desde la antigüedad esto es poliedros cuyas caras planas son todas iguales ellos son el cubo el tetraedro el dodecaedro el icosaedro y el octaedro kepler se dio cuenta de que si tomaba una esfera y metía dentro un cubo una esfera dentro de este un tetraedro dentro de esta y así sucesivamente las seis esferas que obtenía de esa manera mantenían entre sus respectivos radios las mismas relaciones que existen entre los radios de las órbitas de seis planetas kepler estaba convencido de haber descubierto el secreto de la estructura del universo tengo aquí el libro donde se publicó ese gran descubrimiento este libro se publicó en Tübingen en el año 1596 y se titula sobre las admirables proporciones de las órbitas celestes etcétera y el libro tiene un diagrama mostrando su modelo geométrico aquí lo tienen dicho sea de paso hay algo interesante sobre este diagrama tiene una fecha impresa aquí abajo que es 1597 un año después de la publicación del libro lo que debe haber ocurrido es que el diagrama no estaba listo todavía cuando se publicó el libro y así tuvo que ser enviado un año más tarde y pegado en las copias del libro evocando este episodio tendemos a pensar que esa imagen de Kepler de un cielo lleno de cubos y tetraedros etcétera es curiosa y más bien ridícula me gustaría por un momento tomarla absolutamente en serio y ver qué pasaba realmente lo primero de todo en un periodo en el que casi nadie más creía en copérnico este modelo era sólidamente copernicano no tenía ningún sentido si no estaba el sol en el centro la segunda cosa que yo tengo que recordar es que es sólo mucho más tarde en tiempos de newton cuando empezamos a imaginar un universo sostenido por unas fuerzas invisibles pero antes de Kepler el universo era un plenum es decir estaba lleno repleto de esferas de cristal lo que Kepler hacía era sustituir las esferas de cristal por esos sólidos perfectamente geométricos y como pueden ver la idea de Kepler era atrevida y acorde a la vez con la tradición científica de su tiempo y el tercer punto es que tuvo mucho éxito su cuadro explicaba las relaciones entre las órbitas de todos los planetas conocidos y todavía más le dio a él una razón de por qué tenía que haber seis exactamente seis planetas puesto que existían cinco exactamente cinco sólidos regulares y finalmente el modelo sirvió para motivar a Kepler a realizar el enorme esfuerzo a que dedicó el resto de su vida el trabajo que le condujo al descubrimiento de sus tres grandes leyes todo ese trabajo fue realizado para justificar esta imagen del universo que Kepler siempre había tenido en el fondo de su mente ahora bien su idea era errónea pero era errónea por una razón científica perfectamente legítima por ejemplo dice que sólo debe haber seis y sólo seis planetas ahora sabemos que hay más existen nueve planetas y puede que incluso más por eso es erróneo hace una predicción y la predicción no es correcta tenemos que descartarla no es una teoría viable del universo pero eso tampoco quiere decir que lo tomemos a risa el valor de una idea científica no se basa en si automáticamente resulta correcta o incorrecta debe basarse en que sea una idea provechosa en que nos lleve a nuevas ideas en que conduzca al progreso y según ese criterio el ridículo modelo de Kepler que por cierto resultó automáticamente erróneo según cualquier otro criterio razonable debe ser mirado como una de las ideas más importantes y legítimamente científicas de toda la historia hasta el próximo día aunque no fuera correcto el modelo geométrico de Kepler le llevó a descubrir tres leyes que describen los cielos con precisión cada planeta gira en órbita alrededor del sol en una trayectoria elíptica con el sol en un foco una recta desde el sol a un planeta barre áreas iguales en tiempos iguales el cuadrado del periodo de la órbita de un planeta es proporcional al cubo de su semieje mayor esas son las tres leyes de Kepler de su semieje mayor 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 el número Gracias por ver el video.